Ayer salimos a la calle pidiendo la renta básica porque se están riendo de los extremeños. Así de claro. Y algún destacado político me decía esta mañana, hombre, ¿tú cómo te atreves a salir pidiendo la renta básica si vosotros no la pusisteis? Nosotros en el año 2010 no pusimos la renta básica. Pusimos algo más importante que la renta básica, que es un plan de empleo social para la gente, con 48 millones de euros. Decidimos, porque teníamos que optar entre renta básica o empleo para la gente, y usamos el empleo para la gente. 48 millones de euros. Que cuando ellos llegaron, suprimieron. Y hubiera estado bien que cuando lo suprimieran hubieran puesto la renta básica. Tampoco. Llevamos tres años. Suprimieron las AISES. Llevamos año y medio con las AISES suprimidas. Es decir que el mantra de que nosotros no podemos hablar de la renta básica, podemos hablar lo que queramos hablar. Con todo el derecho del mundo. ¿Por qué? Porque pusimos algo más importante que la renta básica. Que era un plan de empleo social para los ciudadanos dotado con 48 millones de euros. Y que anuncio que volveremos a hacer si volvemos a gobernar. Porque la gente no está pidiendo caridad. La gente está pidiendo un empleo. A ver si se enteran. Es un empleo. La gente quiere trabajar. No quiere caridad. Así que para todos los que crean que hay algunos que no tenemos derecho a salir a la calle exigiendo nada, que sepan que sí, podemos exigir, porque cuando gobernamos lo hacíamos y más.